Estamos en comunicación con Virginia Pérez, de Vecino en Defensa de Villa Aliza. Virginia, ¿cómo le va? José María Oficina la saluda. Hola, buen día José María, ¿bien? Muy bien. Cuéntenos cómo fue la situación en Villa Aliza a partir de esta terrible temporal que tuvimos hace 40 horas más o menos. Mire, la verdad que por suerte en Villa Aliza nosotros no tuvimos ninguna zona que haya sufrido inundaciones. Pero bueno, obviamente la tristeza nos invade a todos y la desesperación porque siempre todos tenemos algún familiar que ha pasado con un amigo que está pasando por esta situación, ¿no? Así que a raíz de eso nosotros lo que hemos decidido hacer a partir de la mañana es abrir las puertas de la asociación para tratar de dar una mano y colaborar aunque sea a través de las donaciones de la gente, que aparte nos habían empezado a llegar llamados telefónicos que nos decían bueno, tengo tal cosa, lo llevo a tu casa, ¿dónde lo dejo? ¿Lo vas a buscar? Así que nos pareció una idea bárbara poder hacer esto, ¿no? Para la gente que quiera comunicarse, que quiera hacer algún tipo de donación para colaborar con la tantísima gente que necesita justamente de la ayuda, ¿dónde lo hacen, Virginia? Bueno, nosotros tenemos el local, la sede de la asociación, en Avenida Arana, esquina 11, abierto a partir de las 3 de la tarde y ayer estuvimos a las 9 de la noche y más. Ahora vamos a estar hoy en ese mismo horario, los teléfonos están en la página nuestra de Facebook y si no, te puedo pasar el teléfono donde tienen que comunicarse, que es de La Plata, 15420-2104. 15420-2104, que es el teléfono Virginia, para poder comunicarse y colaborar con tantísima gente que lo necesita. Ayer que ustedes justamente estuvieron con las puertas abiertas para que siguen las primeras donaciones, ¿la gente se acercó a colaborar? Mire, fue increíble, la verdad que en esa mezcla de sentimientos que teníamos, tanta tristeza por todo lo que estaba pasando en todo, lo único que daba una bocanada de aire fresco era ver a la gente llegar, fue impresionante, yo les cuento que nosotros tenemos un espacio relativamente normal, es una asociación, es un local, bueno, ¿sabes? Cuando nos fuimos a las 9 de la noche no podíamos caminar adentro del local. Es impresionante la cantidad de cosas que la gente nos había traído. La verdad que eso es lo que nos da orgullo, eso es lo que, frente a tanta tragedia, tanta muerte, uno sigue viendo que el pueblo es sanitario. Y permítame, si se quiere traer, por hacer una cosa que ayer me acordaba mucho, cuando sucedió la guerra de Malvinas yo aún era una adolescente y ayer se me venían a la mente esas imágenes, porque la solidaridad está intacta, la gente es la misma, la gente es la misma. Y fue, pero, miren, no solo lo que la gente tenía en la casa, bajaban ropa, bolsas, colchones, y aparte todo el tiempo, gente de Villaliza, bueno, sino aparte gente que tenía comercios, que tiene comercios acá en Villaliza, bajaba comestibles, mercaderías, así que la verdad que también hay que tener en cuenta que, igual por lo que vi ayer, también cuando fuimos a, logramos ir a Estatolosa, a ver, no es la única gente en la de Villaliza, toda la ciudad está movilizada, la solidaridad de la que yo hablo es la del pueblo argentino, eso está claro, ¿no? Pero la verdad que, bueno, también hay que tener en cuenta que Villaliza es el 2008, nosotros lo pasamos, así que sabemos bien lo que es la desesperación de perder todo. Gracias por atendernos, y esperemos que la gente se acerca, por la cobrar, para aquellos que, lamentablemente, como usted decía, han perdido todo. Muchas gracias, José María, y a usted. Gracias por atendernos, ¿eh? Virginia Pérez, de Vecinos en Defensa, de Villaliza, pasaba por la mañana de Keops FM, la mañana de Región Capital.